Cuando se trata de acción Aventura Y actitud Snoopy es el perro con más colmillo Y el único que puede hacer de Charlie Brown ¡Está volando! Un ganador Esta vez todo será diferente ¡Aquí viene la nueva! ¡Guau! ¡Qué bonita! No es tan bonita ¡Volteó a verme! No puedo creer que voy a hablar con la niña nueva Si alguien quiere es a tu lado en un momento así Es a tu leal perro Voy a cambiar lo que soy y convertirme en un ganador ¿Charlie Brown? Snoopy, ¿qué harías sin un buen amigo como tú? ¡Le gusta bailar! ¿Ah? ¡Ups! ¡No! 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 Snoopy y Charlie Brown Peanuts, la película Un perro te ama por lo que eres Es increíble tener a alguien que te escuche ¡No! 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 No! ¡No! 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 Pero aliás será quien le cree que nos bize nos Beloved kille tristema de estrape y no solamente alير una vez aberrat handful de personas una vez Deswegen Gracias.